se lo voy a mostrar. Bueno, muy bien, doctor Ilesi. Eduardo, anunciamos en los títulos la citación a indagatoria de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, la doctora Cristina Camaño. Resaltamos interventora porque viene prorrogándose desde el año 19 que ha asumido este gobierno, con distintos plazos, la intervención al no haber sido designada en forma permanente. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Usted conocerá, lo hemos dicho nosotros, lo venimos tratando desde que la causa se inició el año pasado. Existe una causa de espionaje ilegal, esta denuncia que tramitó en Lomas de Zamora, recuerda, donde hubo incitación instagatoria, Gustavo Arrivia, Ciro Magdalani, etcétera, etcétera. Esa causa finalmente, luego de distintas instancias, de apelaciones, etcétera, ahora recaló en Comodoro Pi, luego de paso por casación, la tiene Marcelo Martínez de Giorgio, juez federal titular del juzgado 8. En el marco de esa causa, los fiscales que instruían, Cecilia Encardona y Centego Lleravide, le requieren a Cristina Camaño un listado de funcionarios, espías. Por supuesto que está, por sobre todo, la ley de inteligencia, la protección de los datos, imagínese una persona que hace espionaje en un país cercano, lejano, con un seudónimo, y luego termina siendo conocido su nombre. Bueno, en esa instancia, cuando le requieren los datos, la doctora Camaño envía los datos de este grupo importantísimo, más de 200 espías, funcionarios de AFI. Esos datos son subidos al sistema Lex, al sistema de tribunalicio, y son conocidos por todos, por las 80 partes del pleito, y a partir de ahí se difunde públicamente. Bueno, ¿qué es lo que se juzga? Ahora, por supuesto que esto es un hecho de suma gravedad, suma gravedad, sobre todo aquellos que están en el exterior, tuvieron que rápidamente hacer sus valijas y venirse, estarían miscuidos en alguna situación de agente cubierto, rápidamente tuvieron que volver al país. El 16 de julio, y por los delitos que hablamos con Eduardo en la introducción del noticiero, los títulos de abuso de autoridad, presunto abuso de autoridad, y a este caso.